No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, tanto amor Me diste tu semarillito Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, tanto amor Me diste tu semarillito Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tu semarillito Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, qué, cómo me duele Ay, qué, cómo me duele Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a falcinar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez Cada vez que lo veo pasar Me pierdan hasta las piernas Las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Lola 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 ¡Come on! ¡Hey! ¡Hey! Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así ¡Me canta!